En Génesis 26, verso 33, desde el 32, en aquel día sucedió que vinieron los creados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto y le dijeron, hemos hallado agua. Y lo llamó Seba, por esta causa, el nombre de aquella ciudad de Seba, hasta este día. El día que este pueblo pueda decir, hemos hallado agua, entonces es establecido Perseba en este lugar. Yo no sé si usted me está entendiendo lo que yo estoy diciendo. Muchas veces decimos, Dios me ha llamado a esta congregación. Muchas veces nosotros decimos, yo aquí me siento bien, aquí estoy ubicado, aquí es donde Dios me ha llamado. Sin embargo, hay siempre como una necesidad o un deseo o un vacío de estar aquí, de estar allá, de oír aquí, de oír allá. Ahora, eso quiere decir que todavía no han encontrado el agua en este lugar. Pero para aquellos que encuentren el agua viva en este lugar, para esos, Perseba está aquí. Y eso es el establecimiento. Nosotros no damos fruto hasta que no somos establecidos. Una planta, una palmera, un coco, no puede dar su fruto mientras no es bien cimentado, bien arraigado. Si usted no se establece en un lugar, si usted anda de aquí para allá, usted nunca va a dar fruto. Y usted puede creer que está dando fruto porque anda en actividad. Y usted puede decir, se cayeron tantos cuando oré, hice aquí, hice allá. Y puede estar envuelto en activismo. Pero el fruto que permanece para siempre, solamente se ve en el árbol plantado junto a la corriente de las aguas. Ese fruto llega a su tiempo y su hoja no cae, dice la palabra. Y nuestra palabra, necesitamos cimentarnos, establecernos y beber del agua que el Señor nos ha dado en este lugar. Yo quisiera que usted en esta hora recordara una palabra que fue traída a nosotros por el hermano Julio Donati de Argentina. En San Juan capítulo 7, verso 37, si podemos leerlo esta mañana, Juan 7, 37. Esto se refiere a la fiesta de tabernáculos. Y dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y deba. El que cree en mí, como dice la escritura de su interior, correrán ríos de agua viva. Nosotros podemos entender que cuando Jesús declaró esta palabra, se está refiriendo a que Él mismo es el pozo de agua. Él mismo es la fuente de las aguas. Y son fuentes inagotables que saltan para vida eterna. Si alguno tiene sed, venga a mí y deba. Él es la fuente de agua, es el pozo de agua viva. Cuando Él está presente, si su presencia está, nosotros vamos a poder saciar nuestra sed. Y esto sabemos que este Juan 7, 37, el Señor Jesús lo proclamó haciendo referencia a Isaías 12, 3, que era el fundamento de la fiesta de tabernáculos, que dice, Sacaréis con gozo agua de la fuente de la salvación, que era el cántico que llevaba el hombre que llevaba su cántaro vacío. Sacaréis con gozo agua de la fuente de la salvación. Pero hay otra palabra que el Señor me daba esta mañana, que está en Jeremías, capítulo 2, verso 13, que es una exhortación para nosotros, dice, Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para ti cisternas, Cisternas rotas que no retienen agua. Yo en esta mañana quiero declararme a un responsable y pedirle perdón a Dios si en algún momento nos hemos alejado del pozo, de la fuente de agua viva, si hemos comenzado a cavar cisternas, a buscar poquitos de agua, cuando realmente tenemos la fuente inagotable y el pozo que es él. Muchas veces comenzamos a depender de rituales, de actitudes, de tecnología, de hombres, de programas, de hacer lo que otros están haciendo, perdemos la originalidad con que Dios nos llamó, comenzamos a imitar cosas que otros hacen, y eso es cavarse cisternas que están rotas y agrietadas, y no pueden retener el agua. Esas cisternas dan agua un momento, pero pasados dos, tres días ya no hay agua, se escapó porque están agrietadas. Pero el pozo al cual el Señor nos llamó, es una fuente inagotable de agua, porque Él es la provisión del agua. Y el Señor me mandó en este día a hacer algo como un símbolo profético. ¿Quiere usted poder beber siempre del agua viva? ¿Quiere poder usted venir y saber que su sed ha sido saciada porque lo que ha recibido en el Espíritu ha sido lo que usted necesitaba? Cuando nosotros bebemos del agua viva, no hay aburrimiento, no hay pereza. Yo recuerdo, y sé que no es bueno vivir de los recuerdos del pasado, pero el tiempo en que bebimos del pozo que Dios había acabado, los hermanos querían vivir en el ministerio todo el tiempo. Allí había adoración continua, allí había intercesión continua, allí los de alabanza estaban dos horas antes, allí las reuniones no terminaban, eran interminables, se empezaba a las nueve de la mañana, pero eran las siete de la noche y todavía había un ambiente de adoración y nadie estaba cansado. Algunos iban por ahí a hacer tortillas de harina mientras otros seguían adorando y seguían cantando porque estábamos alrededor del pozo del agua viva. No era una cisterna para dos horas de reunión, no era un guacalito de agua, era un pozo, la fuente inagotable de salvación y vida eterna. Y ese es el pozo que esta mañana el Señor me ha mandado a quitarle la tapadera y a quebrarla para que podamos venir y beber eternamente del agua a la cual Él nos ha llamado. Y sabe una cosa, cuando Dios abre un pozo en un lugar es porque Él va a mandar ovejas sedientas a beber de ese lugar. Y yo he visto en el Espíritu un mover tremendo en los aires de gente que va y viene a beber agua del pozo para tomar nuevas fuerzas y seguir en su camino. Pero nosotros, que somos los que vamos a darle de beber al sediento, necesitamos estar continuamente bebiendo de la fuente inagotable, de lo que Dios está dando. ¿Usted entiende por qué el Señor ha movido a algunos hermanos a vivir aquí, cerca? Yo no sé si usted puede entenderlo, pero los que están apercibidos, Dios los ha mandado a vivir a la Lima y cualquiera diría que es lugar más feo para ir a vivir. Dios no mira las circunstancias naturales, es porque aquí hay un pozo de vida, una fuente inagotable que quiere alimentar su espíritu. Y entre más lejos usted esté, más lejos estará del pozo, de la unción y de la bendición. Muchas veces pasa desapercibido lo que está ocurriendo. Hay hermanos que me dicen, yo no me daba cuenta que iban a hacer tal cosa, yo no sabía que iban a hacer, porque están lejos del pozo. Los pozos tienen la particularidad de atraer las personas. Cuando usted vaya a Israel y el que ya ha ido, usted va a dar cuenta, todas las ciudades las establecían alrededor de un pozo, de un manadero de agua. Igual aquí Dios ha dicho que será un pozo de avivamiento. Y por eso Él, por la visión que hace tiempo dio, está trayendo personas para que estén cerca del pozo, para que vivan cerca del pozo, para que se alimenten del pozo y para que puedan estar listos para darle agua a todos los sedientos peregrinos que van a pasar por este lugar. Yo quisiera que en el Espíritu pudieran recibir esto y que quede establecido, para que ya no haya claudicación ni cavilación y que aunque vengan inundaciones y terremotos, sepan dónde Dios los ha sembrado y que no salgan huyendo. Porque a Dios le importa el pozo espiritual. De todas maneras, lo que tiene que ser conmovido va a ser conmovido. Lo que importa no es la choza ni la mansión donde viva, lo que importa es que beba del pozo. Y el agua del pozo es inagotable. Yo quiero pedirle a Mirlen, no sé si Aldo te acompañará, hay un cántico en hebreo que habla de vertir el agua. Dice, mai, 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 bethashó. Y habla de vertir el agua. Y yo quisiera, en esta mañana vamos a hacer algo, como un símbolo profético. Vamos a esparcir esa agua viva que Dios nos ha dado como una señal profética y que el pueblo todo pueda anhelar que le salpique esa agua viva. No estamos regando agua bendita, es un símbolo profético de empezar a recibir, a lamer, a absorber el agua viva, la fuente de agua viva, como Dios nos ha dicho que lo hagamos. Así que yo voy a pedirles que mientras cantan ellos, porque yo no sé hebreo, pero ellos sí saben, ustedes saben, fueron a recibir un curso de hebreo allá a Israel y entonces se van a cantar en hebreo, pero mientras cantan eso y las hermanas que tienen la instrucción de hacerlo, que dancen delante del Señor, que vengan con sus cántaros o sus recipientes llenos de agua, sacados de la fuente de la salvación, para que puedan esparcir agua como Dios les dirige y les indique sobre el pueblo y que puedan en una señal profética desatar a esas ovejas que vendrán, esas ovejas que vendrán a saciarse del pozo de agua viva. ¿Cuántos lo creen? El que crea a los profetas de Dios es prosperar, si usted lo cree va a ser una realidad, usted créalo, usted recibalo en el espíritu, hay un pozo que está siendo reavivado, hay una tapadera que está siendo quitada, ya no más cisterna, queremos el pozo profundo de las aguas del Espíritu, anhelemos la presencia de Dios en esta hora, amados, anhelemos estar metidos, escondidos en su presencia, donde las aguas estarán fluyendo continuamente, donde vendrá un cántico nuevo, donde vendrá una nueva manera de interceder y de guerrear, donde vendrá la revelación de la palabra, la unción preciosa del Espíritu Santo, necesitamos que esa vida esté moviéndose continuamente, aleluya Dios, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Federación, por favor, por Remo, por Marvin, por Jolly, por Mirlen, Olga Marina que está aquí, los Willa, Mirna, Rafa, acérquense por favor. Toraya, ven por favor. Ustedes son fuentes de agua, hermanos, ustedes son fuentes, son recipientes de agua viva, nos permitan que el agua se estanque, para Mirna, venga para acá. Toraya, ven por favor. Sana Dios, sana Dios, sana Dios, sana Dios, trae mis pies a la frustración, trae mis pies a la mirra, porque yo sano hoy y renuevo tus aguas, para que te levantes y grites y prosuales, mi virtudes, mi visión, mi revelación. Yo meto la mano hoy para tocar tu corazón, para sanar tus heridas. ¡Oh! ¡Oh! ¡Rababababai! ¡Oh! ¡Rabababai! ¡Yo despierto hoy! ¡Ese guerrero que está dentro de ti! ¡Oh! ¡Rabababai! 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 ¡Oh! ¡Aceite fresco! ¡Aceite fresco! ¡Aceite fresco! ¡Aceite fresco! ¡Hoy! ¡Hoy se va! ¡Con el espíritu de amargura que haya quedado! ¡Ahora a mí! ¡Se va! ¡Oh! ¡Agua fresca! ¡Agua viva! ¡Agua viva! ¡Rababababai! ¡Rabababababai! ¡Oh! ¡Rababababai! ¡Pica! ¡Rabababababai! rejuvenecibe en el espíritu ahora oh aleluya el pueblo de Dios cócese 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 con la presencia del Señor en medio de nosotros canto oh 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 ¡Gracias! 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 Yo te llamé, dice el Señor, con una sensibilidad especial en el espíritu. Yo te llamé en un poder profético profundo, pero vino la preocupación a tu mente de qué dirán, qué pensarán los demás. Y eso vino obstaculizar lo que yo había puesto en ti. Pero hoy es un nuevo comenzar. Y yo vengo hoy a quitar la tapadera. Yo vengo hoy a quitar la preocupación. Yo vengo hoy a quitar el temor del que dirán. Para que puedas ser libre y fluir bajo mi unción y hacer lo que yo te mando a hacer. ¡Gracias! ¡Gracias! Porque muchas veces te he ordenado a hacer cosas y no te has atrevido. ¡Gracias! 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 y en la unidad del Espíritu. La hermana Consuelo está acá. La hermana Consuelo está acá. Yo quitaré también el oprobio y la vergüenza. Porque yo, Jehová, tu Dios, he estado contigo cada día. Y lo que no entiendes ahora, lo entenderás después. Lo que el diablo ha hecho y ha querido hacer con tu vida, solo ha servido para que tu ministerio se levante más y aplaste en la cabeza de las serpientes. ¡Oh, rabais y carrabababababa! Yo declaro una unción fuerte y poderosa. Todo temor se va. Todo menosprecio se va. Toma tus armas de guerra. Empuña tus armas de guerra. Toma la entrada encendida. ¡Cope, finca! ¡Ciste, amor! ¡Oh, visiones! ¡Visiones! ¡Revelación más fuerte! ¡Consejo y sabiduría! ¡Oh, rabababababababai! ¡Puedo comenzar! Y dirán que en verdad se llama consuelo porque será hasta el consuelo de muchos. Con un nuevo mover, con vida, con agua viva, una autoridad en liberación, unión libertadora. ¡Aquí, señor! ¡Visiones! ¡Oh, rababababababai! Tira, babababababababa! ¡Aquí, señor! ¡Puedo comenzar! ¡Puedo comenzar! ¡Canté! ¡Oursal vaNo! ¡Puedo comenzar! ¡Hermana Yoli! ¡Ore por la hermana Felicia, por favor, Yoli! ¡No me daño! ¡Vamos para que le vean! ¡Querrero de Yoli! ¡Querrero de Yoli! ¡No me los prensa, que amas bien! ¡Vamos para que le vean! ¡No te llevas, no 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 te llevas. ¡Horra, Baiti, a condición y revelación y autoridad, no menospreste su llamamiento, guerrera de Jehová! ¡Oh, Dios, una unión poderosa, una unión de poder sobre ti! ¡Horra, Baiti, a descober, para dar a luz, para gemir, para quebrantar, para desmenuzar, para romper los cerrojos y los barrotes! ¡Ojo! Con esa unión vaya ahora por hermanas felices, por favor, y quité todo mal todo el mundo. ¡Horra, Baiti, a descober, para másbexas! ¡Horra, Baiti, a descober, para másbexas! La medida que yo traigo salida a tu corazón, traigo frescura y revelación, traigo juro y autoridad. un cántico profético en tu boca te libertarás a un hijo y te hará huir al enemigo córreme de maiza como la vida estuvo delante de mí estarás con cánticos de liberación con cánticos nuevos y aunque en forma sencilla y rudimentaria harás huir a volar de tu vida y de la vida de la iglesia oh, no te vas a tener suerte que hice muy valiente no te dejes llevar por el materialismo no te vas a tener suerte que no te ofreceras a los mejores seres que no te vas a tener Dios me trajo mejor para ti yo tengo un asento para ti yo tengo más grande preocupación que tú no para ti algo que aún tú no has podido penetrar ni conocer, ni entender pero que por mi espíritu santo se lo voy a revelar yo quito de ti todo perfeccionismo yo quito de ti todo la ansiedad yo compro mi paz mi paz para llamar hombre de paz hombre de paz hombre de paz Esa es la canción solar weala sobre tu vida Yo cambio tu mente Yo le doy vuelta a tu mente Oh, lo que antes creías era lo mejor y era lo correcto Yo yo bajo con mi mano y golpeo a tu cerebro Y te hago entender las cosas que solo en mi espíritu Porque entiende, porque tú has estado llegado para ser un hombre espiritual No como un intelectual, no como un espiritual Oh, la verdad es que la familia tiene de mí Todo lo que tiene a ti dentro de mí Porque yo guardaré tu mente y tu corazón Oh, la verdad es que la familia tiene de mí Oh, la verdad es que la familia tiene de mí Y yo guardaré tu mente y tu corazón Oh, la verdad es que la familia tiene de mí Y yo guardaré tu mente y tu corazón Oh, la verdad es que la familia tiene de mí Y yo guardaré tu mente y tu corazón Oh, la verdad es que la familia tiene de mí Y yo guardaré tu mente y tu corazón Oh, la verdad es que la familia tiene de mí Y yo guardaré tu mente y tu corazón Oh, la verdad es que la familia tiene de mí Y yo guardaré tu mente y tu corazón 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 ¡Aleluya! 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 Un río, un río que habla viva, fuente y la ropa de sol. Un hierro, un río que habla viva, fuente que salta para una mujer. ¡Aleluya! Un río, un río que habla viva, fuente de vida eterna. Oso inmenso, manantial inmenso, profundidad de sabiduría. Un río, un río que habla viva, un río que habla viva, fuente y la ropa de sol. Un río, un río que habla viva, fuente y la ropa de sol. Un río, un río que habla viva, fuente y la ropa de sol. Un río que habla viva, fuente y el cielo que habla viva, fuente de vida y la ropa. ¡Aleluya! 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 Aliciaing. ¡Aleluya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Un aplauso al Rey, hermanos. Un aplauso a este Dios, a este Rey que está aquí con nosotros. Gloria a Dios. Hay alegría en su pueblo porque él está aquí con nosotros. Una de las cosas que más me llamó la atención ahorita en Vallabonito fue... Ustedes se imaginan aquel pueblo de Dios allá en las montañas, cafetaleros, cafeteros, jornaleros, gente ruda. Pero Emma, profeta de Dios que estaba ahí, pidió una caja y le dijo a aquellos que ustedes quieren cambiar el corazón, que vengan a depositar el viejo aquí, todo aquello que ustedes sientan que el corazón que ustedes tienen, deposítenlo aquí, es acá. Y aquella gente se volcó, hermanos, y empezó a pasar gente y a quedarse ahí. Y yo literalmente vi que el Señor con su mano estaba haciéndole así en el pecho de muchos de ellos ahí y les estaba poniendo un corazón nuevo, hermanos. Y yo sentí a aquella gente que se retorcía del dolor, llorando, sobrantados, porque el Señor estaba haciendo una obra, una operación directa ahí. Y hay una palabra que Dios me estaba dando ahorita. Y dice, pueblo de Dios, aquí presento, obediencia quiero, no sacrificio. Muchas cosas nuevas, raras, diferentes van a empezar a ver desde ahora en delante. Y obediencia quiero y no sacrificio. Y si ustedes han visto chispazos de mi presencia, de mi gloria con el zorrito que fluía, ahora que yo he abierto ese río de agua viva fluir sobre este lado, sobre todo como un torrente, cosas más extrañas. Y así como aquel pueblo marchaba alrededor de las murallas de Jericó en los siete días, y muchos de ellos se preguntaron, bueno, ¿y qué estamos haciendo aquí marchando alrededor? Pero ¿saben qué? Vieron caerse el muro en el séptimo día, ¿verdad? Y muchos tal vez ustedes no van a entender de lo que va a estar pasando, de las cosas que vamos a hacer nosotros aquí en este lugar desde ahora en delante. Pero vamos a ver los muros romperse más adelante. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Saben? Vamos a decir al Señor como aquellos que dijeron ese séptimo día. ¿Qué dijeron? Parados ahí donde están. Gritaron, ¡Gloria a Dios! Y esos muros se cayeron. Vamos a decirlo nosotros. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Uno, dos, tres! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Los muros se han caído, hermanos. Y van a seguirse cayendo más todavía. ¡Gloria a Dios, el Dios! ¡ medianos trombos panos de suerte! ¡Está bien! ¡Edad, esto que aquí está levantado! Gracias por ver el video.